Ahora el estado de tránsito en tiempo real. Precaución automovilistas que circulan por puente carretero, hay quema de pastizales en zona de isla que hace que ingrese una amplia columna de humo a la zona del puente carretero, entre ambos arcos se genera una reducción de visibilidad, en este momento es intenso el tránsito en ambos sentidos de circulación, pero no se registran mayores inconvenientes que esta reducción de visibilidad que se da a la altura de ambos arcos del puente carretero.